Amigos de Voxfobur y TV, tenemos el placer de entrevistar. Ustedes lo conocen porque él trabaja en Canal 8, lo ven delante de cámara en el noticiero. Entrevista a personas, pero esta vez va a ser entrevistado el señor Jorge Lobo. ¿Cómo estás, Jorge? Qué difícil que es esto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, 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 acá, despuntando. ¿Y viste cómo es esto de la televisión? Un día libre del trabajo, bueno, te toca hacer entrevistas de un día que tenés fecha libre, digamos, laburo. Además, la gente dice, no te reconoce porque te ves sin traje. Claro, además que la profesión nuestra es más que estar, en mi caso, más estar detrás de cámara. O por lo menos menos expuesto que los conductores, digamos, de noticieros, de visión de noticias. Es otra hechura, digamos, otro lugar, digamos, de otra visión de las cosas también. ¿Igual te vimos ahí, una vez delante de cámara, presentando notas? No dormís la noche anterior. No, 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 imposible dormir. Cuando te dicen que tenés que salir el otro día al aire, conducir, noticieros, división de noticias, creo que es una responsabilidad muy grande. No sé, la verdad que me pasó esa noche así de no dormir, me miraban diciendo, viste, ¿qué le pasa? Que camina, toma café y bueno. Después pasa, es oficio, vos lo sabés, digamos. Experiencia, experiencia. Ahora, yo te pregunto, ¿viste cuando estás conduciendo y estás en vivo, te estás mirando a millones de personas y te das ganas de estornudar o tenés que te pica ahí, que no me puedo rascar? Pasa, me pasó una vez con un error que cometí, dejar el celular en vibrador. Y empezó a sonar, tal vez al aire no se sentía, porque era el vibrador justo, pero se sentía en el mueble, en el escritorio. Y yo había otra pirada y dije, bueno, ¿cuándo termino el speech este rápido? Y bueno, pasó, digamos, son errores que se cometen, pero después uno lo comenta como gracia. A veces cuando vos tenés que presentar una noticia, ¿vos sos un tipo que lo agarra en el estudio de memoria o lee el título y después sale, ya te vas saliendo solo? Depende del tema. A veces hay temas que son nuevos. Por ejemplo, cuando te toca presentar a un policial, es toda una noticia nueva que vos tenés que elaborar en el minuto, en el momento, porque pasó durante la mañana o pasó hace unos minutos y vos tenés que elaborar en el momento. Decir quiénes son los protagonistas del hecho, qué es lo que está investigando la policía. Después, bueno, ya cuando investigas una económica, una política, ya las cosas, por ejemplo, ahora en el tiempo de campaña, vos decís, bueno, sí, ya conozco quiénes son los protagonistas, para qué lado juegan, qué preguntas podés hacerle. Bueno, eso ya te sale menos con menos preparación, con menos tiempo de preparación. ¿Te consideras un gran chequeador de noticias? Sí, sí, sobre todo eso. Y ahora es imposible no tener chequeada la noticia. El que no chequea, a veces, también se tiene que ir a la casa, digamos. Tenés Google, tenés Wikipedia, tenés Yahoo, tenés todo lo mismo y lo tenés al alcance del teléfono, digamos. Es una cosa que, digamos, como que yo viví dos épocas, digamos. Yo tengo unos 25 años en todo este negocio, como dicen algunos grandes negociantes. Pero, bueno, hablando de este business, la primera etapa mía de periodista era, no teníamos este acceso que tenemos hoy a las redes sociales, a los contenidos multimedia. Toda esta información que hoy circula minuto a minuto, antes nosotros teníamos que buscar en el archivo del diario. Vos tenías que informar de un hecho policial, de un juicio que había pasado hace mucho y que porque la justicia es lenta, el juicio viene después de 5 años, vos tenés que irte al archivo. Y el archivo te miraba diciendo, bueno, si hoy no tengo ganas, qué sé yo, pero veníte más tarde. Y bueno, vos tenés que ir e informarte. Hoy tenés todo digitalizado, digamos. Son diferentes formas, ¿no? Diferentes épocas. Me tocó vivir las dos, por suerte, ¿no? Sos un hombre experimentado, si se puede decir así. Con experiencia. Todavía me falta por aprender. Ah, bueno, qué sé yo. Pero prefiero que te digan experimentado y no viejo. Como viejo, sí. Esa es una ventaja, una buena ventaja. Ahora, uno en el ámbito del periodismo le toca compartir momentos, no digo entrevistar, sino también compañeras de trabajo, sobre todo las mujeres. ¿Cómo es tu relación con las chicas del canal? Es buena. Es buena porque, por suerte, en División Noticias tenemos muy buenas profesionales. Sobre todo que tienen claro esto. A mí me tocó estar en otras empresas donde había mujeres que no tenían en claro esto. Había hombres que menos tenían en claro. Digamos, hay gente que en realidad a veces trabaja en algún lugar por accidente. Otros lo hacen por vocación. Y por suerte, en División Noticias encontré gente que tiene vocación, que tiene sangre. A veces, ¿viste? Uno dice, este muchacho no tiene sangre para cubrir tal cosa. O sea, bueno, pero por suerte hemos encontrado ese grupo para trabajar, ¿no? ¿Alguna experiencia que te haya tocado, viste, hacer exteriores, móviles en exteriores, salir en vivo? ¿Alguna circunstancia que te haya tocado sobrellevar más de lo que vos aún no pensabas, no? Vos aún pensabas que iba a ser una entrevista fácil, corta. Hacemos un par de notas, muchachos. Bueno, volvemos al piso. Y se terminó tornando algo raro. No esperabas, te sorprende el entrevistado. ¿Te acordás de alguna, sí, que puedas contar? Me acuerdo de un asentamiento. Últimamente, creo que el año pasado estábamos cubriendo un asentamiento grande en zona oeste. Donde a priori uno sabe que estás cubriendo un hecho que es ilegal, digamos. Y a su vez también es un hecho social porque eran 600 familias, había carpas por todos lados. Y en un momento perdí esa perspectiva de que estaba cubriendo un hecho ilegal. Un hecho que es ilícito, pero que demuestra también una falencia social. Y ahí uno como que pierde. Tengo un momento que, creo que en ese momento conducía Silvina del noticiero, ese día. Y me dice, bueno, pero no olvidemos que estamos cubriendo. Como que ella como que estaba allá, yo estaba en medio de todo el lío. Hacía un calor, hacía tremendo tierra por todos lados. ¿Y la Silvia con aire acondicionado ahí en el estudio? Había policías por todos lados porque en cualquier momento se armaba la represión. Porque había una orden judicial para desalojar. Y en un momento perdí un poquito las perspectivas, claro. Es el momento de estar ahí. Ese es el equilibrio que uno tiene que conservar siempre, digamos. No es porque te lo diga en chiste, es pasable. No, es un momento donde uno tiene que tomar la distancia de escribir el hecho del modo con la distancia mayor posible. A veces se mezcla mucho, que además estuvimos charlando con Luis Medina, que ha pasado también por el programa. A veces se mezcla mucho la opinión personal que puede tener uno sobre determinado caso. Y te piden la mayor objetividad, entre comillas, ¿no? La objetividad posible, que es muy difícil. ¿En tu caso te ha tocado también algún tema en particular que te haya, que vos dijiste, me prefiero opinar? ¿O vas a opinar sobre eso en realidad? ¿Pero lo que tenías que hacer vos es simplemente informar? No, no, hasta ahora no me pasó eso, por suerte, digamos. Sí, cuando trabajaba en gráfica, sí, ahí se puede ejercer la opinión un poquito, tenés más espacio, más tiempo. En televisión es como que el ritmo del informativo nuestro, que es lo menos editorializado posible, que trata de mostrar y cubrir todo lo que pasa, es como que no tenés tiempo para la editorial. Y no es el estilo tampoco del noticiero, baja línea permanentemente. No somos un programa de análisis, no somos un programa documental que pueda hacer una evaluación general de las cosas. No, somos un noticiero que trata de mostrar de no poderse del lado de ninguna de las partes. Me ha tocado a veces cubrir asesinatos, donde la familia del muerto te pide, bueno, tomá una actitud, y vos decís, no, no, disculpe, pero yo tengo que chequear primero con el juez, chequear con la policía, chequear con las parientes, inclusive del criminal también, o en una de esas, el abogado del criminal también, tiene otra versión de los hechos, es muy posible que haya sido otra persona. Bueno, esa toma de distancia a veces a vos te pone un compromiso también. O sea, contrasentido de lo que uno suele pensar. Editorializar es asumir un compromiso, porque vos estás diciendo, bueno, yo opino, de esto me doy cargo. Pero también no asumir, hacer una cobertura imparcial también es asumir un compromiso. No deja de serlo. Jorge, si yo te tengo que decir medio de comunicación, y creo que me das cuál es el que más te gusta. ¿Tenés digital? ¿Tenés diario en papel? ¿Tenés radio? ¿Tenés televisión? Tenés que elegir uno, rápido, ya. No, perfil. El perfil en general me gusta. Pero no digo el medio, el nombre del medio en sí, digamos el medio general. Ah, en general. En general, se tiene que elegir uno, rápido. Diario. Full, full, de papel. Es de la vieja época. ¿Te gusta mucho escribir sobre noticias en sí? ¿Te gusta mucho editorializar, como decimos de ser? Sí, yo trabajé en diarios de papel en Catamarca muchos años, y fue editorialista varios años. Era jefe de la sección de política, y teníamos una columna los domingos, me acuerdo, con otros compañeros, que subimos, todavía no se había implementado los diarios digitales, todavía no estaban en vigente, estoy hablando de la década del 90. Y en Catamarca estaba, bueno, muy reciente el tema del caso Morales, o sea, fue una época muy candente de muchos cambios y de opinión, de asumir la opinión. Y teníamos una columna editorial los domingos que era la posibilidad de... Y tenían mucha repercusión, mucho peso, eso me sorprendía, sé. Bueno, Jorge, antes de cerrar la nota, quiero preguntarte tu vida personal, la exposición a través de los medios de comunicación, la relación con la gente, y sobre todo con las chicas. Las chicas. Y es difícil, vos me hablas del tema más difícil que me lo dejas para el final, digamos. Yo te dejo, te abrazo, qué grande, Jorge, y te tiro ahí la... No, mirá, el tema en general con la gente que nos ve es de mucho afecto, de mucho cariño. Además que mucha gente que te dice, y pensar que te veo acá de frente, pero a vos yo te dejo pasar todos los días en mi casa. Esto era muy fuerte, me acuerdo en la época de... Trabajaban a las 7, era muy frecuente, porque ese era como un programa que ingresaba a primera hora de la mañana, como que la gente lo veía, lo sigue viendo para saber la temperatura, saber las primeras noticias del día, si hay colectivo, cómo están las calles, si llueve, si no llueve. Era como un programa de información, de servicio muy actual y la gente en ese sentido te ve. Y después el informativo es una cosa también muy... que te da mucha responsabilidad también decirte, yo a la una me siento a comer y a verlo a ustedes porque quiero saber qué pasa en Tucumán. Y vos decís, no es gran cosa, ¿no? Después el tema de las mujeres, de los varones, no le veo mucha diferencia, ¿no? Me parece que tenemos un público diverso y todos también la misma buena onda siempre. Bueno, a veces te acerca y otras veces también te aleja, ¿viste? Porque una cosa es estar en televisión, otra cosa es que vos vas caminando y a veces como que la gente te... ¿viste? Lo hacía más joven, lo hacía más viejo, a veces me confunde con Félix, imagínate. Bueno, está bien, los dos son dos gigantes que querés. Con Félix Cerruti, imagínate vos, gran compañero de División Noticias, la parte de deporte. Entonces, bueno, hay un público para todo, digamos, ¿no? Después si el tema de estar en tele garpa con las mujeres, los que he entendido dicen que sí, a mí todavía no me pasó. Somos dos. Ah, vos decís que no. Somos dos, así que por ahora estamos desmitificando el mito de eso, ¿no? La verdad que no tiene nada que ver y además que la relación que planteamos en el noticiero justamente es una relación de respeto, creo que eso se mantiene, ¿no? Por suerte. Bueno, Jorge, obviamente sos un hombre que está laburando 27.000 horas al día. Nada más que usted, no sé cómo haces para llegar a todo, pero lo haces. Estás tomando un tiempo para venir a Vox Popoli, para charlar un rato, para conocerte un poquito más, porque mucha gente te conoce, es el tipo que está de traje dándome información. Pero no conocen al tipo que vos también tenés una vida, ahora, no sé, vas a tomar un café, tenés amigos, tenés familia, tenés tus cosas. Y bueno, la gente te está conociendo un poquito más. Así que, bueno, el placer de haberte tenido acá en Vox Popoli. Gracias a vos y, bueno, gracias a toda la audiencia. Así que, bueno, en cualquier momento nos vemos de nuevo, ¿no? Seguramente, ahí va siendo el noticiero. Ojalá. Sigamos. Seguimos con más.